Para un antes, necesito una razón Y es difícil creer que es difícil nada que te lo voy Con el amor, contra nuestro corazón Ya me sabes que dices que los años todos Todavía se entiende el dolor Que no me entiendo que me sé junto a ti Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Con tus altos, tus despejos me he partido Es la joya de mi sentido, me lo pago en el cuerpo Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Porque un antes, no puedo vivir sin tu amor Y descubrir lo que significa una rosa Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti Dejo de aquí y sentí lo tanto de ti ¡Gracias! ¡Gracias!